La recuperación después de un ataque al corazón depende de la extensión y localización del tejido dañado. La mayoría de los que han sufrido un infarto pueden volver a llevar una vida normal. La enfermedad coronaria puede pasar por fases de descompensaciones y estabilidad. Por tanto, se debe asistir a los controles médicos y seguir el tratamiento farmacológico recomendado. Con estas medidas se puede frenar la progresión de la obstrucción de las arterias y evitar nuevas descompensaciones. También habrá que realizar cambios en el estilo de vida. Es necesario identificar los hábitos que han favorecido el infarto, tabaco, consumo de grasas trans, estrés, sedentarismo para corregirlos, así como los buenos hábitos para potenciarlos. Es interesante considerar los programas de rehabilitación cardíaca que pueden iniciarse desde el ingreso hospitalario. Son intervenciones multidisciplinares para evaluar y manejar el riesgo cardiovascular con asesoramiento sobre actividad física y ejercicio, apoyo psicosocial y optimización del uso de fármacos que protegen el corazón.